La consulta ciudadana de Cancelar la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, Naim, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, CEF, recibió una impugnación en contra de las acciones emprendidas por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El recurso en el que se reclaman los actos emprendidos por el mandatario electo para decidir el futuro del aeropuerto de la Ciudad de México, sería el primero que registra la Sala Superior. El documento fue presentado en la Sala Regional de Monterrey, por Luz María Flores Guarnero, quien refiere ser militante del PRI. La magistrada presidenta de la Sala Monterrey, Claudia Valle Aguilas VIII, realizó la consulta competencial sobre el recurso presentado, que quedó registrado en el expediente SUPAG 129-2018. El CEF turnó el expediente al magistrado José Luis Vargas Valdés para que se proceda, y en su caso proponga la resolución que corresponda. Política Desconocen Partidos Consulta realizada por AMLO y Política Desconocen Partidos